Estamos en las finales nacionales de la NTSA, en la carpa de SPL. Este es un competidor que viene de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí se alcanza a ver la caja acústica tipo cubo, con un subwoofer de la marca Pioneer. Este bochito tiene un buen trabajo en las puertas, donde le pusieron una bocina de medios de 8 pulgadas de la marca mexicana Crack Audio, con su Twitter tipo bala. A pesar de que es un competidor de SPL, tiene muy buena estética en todo el vehículo. La unidad principal es una Alpine. Vamos a ver cómo le va en su competencia de SPL. De hecho está compitiendo en la categoría más pequeña, que es de 1 a 1000 watts de potencia. De hecho está compitiendo en la categoría de SPL. De hecho está compitiendo en la categoría más importante. Ahora va con el segundo intento. 148.30 Su mejor tiro fue de 148.64 Se queda con ese score Para 1000W de potencia y un solo subwoofer Yo creo que le fue muy bien a este Volkswagen Que viajo desde la ciudad de Guadalajara Para participar en las finales nacionales de la NRGCA Estamos en las instalaciones de la feria de Silau, Guanajuato Saludos, güey, despídete Saludos, gracias